Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, aquí ha acompañado aquí nuestra musa. Algunos ya nos preguntan cuál es la historia de nuestra musa. Pues resulta que ella apareció dentro de la casa. Apareció dentro de un zapatico. Tenía como dos mesesitos. Ya va creciendo que había en mi mano nomás. Ahora ya está toda inquieta, ya no quiere, bueno... Ahí le vamos contando más. En que tú de sobregata acá nos ha inspirado, nos ha acompañado. Y nos la besito. ¡Ay, muy dulce! ¡Ay, ya se entró de tierra, ya me entré de tierra! Bueno, en este nuevo video vamos a animar el movimiento de un cubo dentro de Unity. Un cubo que va y viene. ¿Cuánto código necesitamos ahí? Ninguno. Vamos a utilizar unas herramientas que tiene por defecto Unity, que es precisamente Animation, en inglés. Además, esta es una serie de videos que tenemos pensados para ti, muy básicos. Son las herramientas por defecto de Unity. Si no habéis visto nosotros el video, debe estar por aquí el link, acá. En fin, por ahí donde nos lo coloque en nuestro editor. O si no, en la descripción de este video. ¿Listo? Bueno, simplemente sigamos los pasos. El cubo ya está creado por defecto en Unity. Y la herramienta de animación ya la tenemos ahí. Es decir, vamos a seguir unos pasos, lo que llaman procedimentales. ¡Vamos! ¡Nos cuentan! Hola, hoy vamos a hacer animaciones con Unity. No tenemos que tener nada adicional, sino que nos vamos acá en la pantalla, como tenemos acá la escena, que ya cuenta con la cámara, con la luz direccional, tal cual. Y vamos a Window. Vamos a Animación. O Animation. Nos sale una ventanita. Y este, mira, me lo podemos mover con el mouse. Botón izquierdo. Lo ajustamos ahí. Pero antes, vamos a hablar un poco de esa teoría. Aquí tenemos el manual de Unity. Miremos que acá está la versión 2018. Lo he dejado ahí porque está en español. Entonces, esto es algo que se conoce como Transforms. Voy a leer un poco. El Transform es usado para almacenar la posición, como vimos en el tutorial básico. La rotación y la escala. Y el está de paréntesis, o sea, que hace parte de un objeto. Y un objeto en GameObject siempre va a ser todos los objetos en la escena. Un GameObject siempre va a tener adjunto un Transform Component. No es posible quitar un Transform o crear un GameObject sin uno. Esto es lo que vamos a tener en cuenta, como ven acá, ya es la perspectiva que tenemos. O más bien, cómo tenemos eso GameObject. Tenemos que, para manipularlos en 3D, tenemos que tener el eje X, el eje Y, que va a ser relacionado como a la altura, y el eje Z. Y como nos dice acá, en el espacio 2D, solo tenemos el eje X y el eje Y. ¿Listo? Entonces, miremos que nos dice muy claro el texto. El eje X es en rojo, en verde es el eje Y, y en azul es el eje Z. Es decir, si nos vamos a la escena, miremoslo acá. Entonces, ahí me gusta más trabajar desde esta perspectiva, como ven acá. Como tengo el eje X mirando hacia el lado derecho, el eje Z hacia el lado también derecho, pero hacia el otro ladito, como ven acá. Y listo, el eje X hacia arriba. ¿Listo? Entonces, para seguir mirando ahí al manual y yendo acá, primero, vamos acá en jerarquía. Le doy clic con el botón derecho. Vamos a crear un objeto, 3D objeto, vamos a crear un cubo, porque me permite visualizar mejor la rotación. Y este nos lo crea, ahí en el espacio. Como vemos en el inspector, que esa mano derecha, él lo ha creado por defecto en esta posición. Menos 2, 3, 2. Y aquí estamos hablando de ese elemento transform, que tiene la posición, como ven en el eje X, Y, Z. La rotación, no tenemos ninguna rotación, y la escala de ese objeto, que es 1. Recuerden que 1, la unidad, es 1 metro. Entonces, vamos a darle más bien, Reset. Aquí en estos 3 puntos de transport, más bien, le vamos a dar Reset. Miren que los valores cambiaron a una posición 0, 0. Que ese es el plano inicial, o sea, el punto de origen, digamoslo así, de ese plano cartesiano, que vimos en el tutorial básico. Si yo lo muevo a 1, 1, miren acá, a Z, porque aquí tengo en Z1, y yo lo coloco a 1, miren que queda en 1. Si yo lo muevo en 2X, como está en rojo, se me va hacia abajo. Entonces, a mí me gusta trabajarlo así, más bien. Tener como la perspectiva, la Z hacia el fondo, la X hacia el lado, y la Y hacia arriba. Entonces, de esa manera, pues para mí me queda más fácil. Entonces, vamos a Reset. Vuelve y se ubica el objeto del cubo, allá. Vamos a seguir leyendo el manual que nos dice. Tenemos en la barra de herramientas, como los puedes ver, como vemos acá, las flechitas. Puedes mover el objeto hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Rotate. O lo podemos mover con la tecla E, hacia arriba, como ven acá. Y escalar. Esto lo vamos a hacer enseguida acá. Miremos, cuando estamos leyendo las flechitas, entonces yo lo puedo mover hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Si me voy a rotar, el azul gira como a la derecha, el rojo gira hacia adelante, hacia atrás, el amarillo también lo voy a girar. Así sí, porque el cubo me permite visualizar mejor. Si tengo una espera, no me permite esa visualización. Escalar, como ven, yo tengo una escala de 1 a 1. Como ven, todo va quedando acá en este módulo de transform. Lo escalo. Miren que va cambiando en Z, va cambiando en 2. Lo escalo hacia arriba en Y. O lo escalo en rojo. Ahora, si yo quiero volver a lo que tenía por defecto, recuerden, la verdad, estos tres punticos, le doy el receta. ¿Sí? Todo va quedando aquí almacenado. Listo, una vez conocido esto, solo que necesitamos la posición del objeto, volvemos acá, la posición del objeto, la rotación, así ven, hacia abajo. ¿Qué perspectiva tenemos que coordenar? Y la escala, que es el tamaño. Listo. Entonces, teniendo seleccionado en jerarquía, aquí a mano izquierda, tengo seleccionado el objeto en la escena. Como ya adicione esa ventana de animation, vamos a crear una animación, crear, como yo lo tengo acá en escenas, vamos a, esto está en la carpeta, vamos a crear en assets, vamos a crear una nueva carpeta, vamos a crearla como animaciones. Voy a darle a este ya el nombre de esa animación, cup, cup, y ya. Como ven, se me crea una línea de tiempo acá, que con la ruedita del mouse se me agranda, o se la empequeñezco, ¿cierto? Vamos a agregar una propiedad, lo que me va a decir es, basado en ese transport, ese transport que yo tengo acá, me va a aparecer acá, como ven, aparecen las coordenadas en verde, azul, rojo. Le doy click, y le voy a poner posición. Selecciono posición, le doy más. El por defecto me genera, digamos, en un segundo, hacia otro movimiento. Vamos a ver, si yo le doy acá, para ver la animación, tengo que tener acá encendido, como la grabación. Listo, ahí no hay ningún movimiento. Vamos a eliminar estos que tengo acá, miren que yo selecciono, elimino, delete, kits. Listo, entonces aquí tengo estos dos, de la posición 0, 0, voy a mover esta rayita, a la posición, en este tiempo de posición, y con el botón derecho, voy a seleccionar kits. Como ven, ha quedado ya encendido. Y cuando le doy play, no sucede nada, pero se mueve la línea de tiempo. ¿Por qué no sucede nada? Porque no he movido el objeto en la escena. Apago. Me muevo la línea de tiempo en 1, donde quiero que en ese minuto esté. En ese segundo, perdón. Vamos a moverla a la posición Z, vamos a moverlo con el 5. Se movió 5. Ahora vamos a ver con el play cómo quedó. ¿Sí ven? Sencillo. Pero si me mueve en un movimiento brusco, él vuelve y comienza, ¿no? Vamos a hacer que él vuelva a esa posición, ya de forma automática. Digamos más, digamos, en esa velocidad. Vamos a colocar aquí, ya coloco en la línea de tiempo, coloco con la rayita, adiciono el kits. Y donde quiero que esté, nuevamente, que vuelva a mi posición de origen. Vamos a dar play. ¿Sí ven? Tiene una transición más suave. ¿Cierto? Y recuerden que aquí estoy haciendo el movimiento solamente con la coordenada Z. ¿Cierto? Listo. Paramos. Donde yo pare y se adicionó una información nueva en transformación, pues ahí va a quedar. Ahora, yo quiero que en esa posición 2 se eleve, en ese minuto 2, se eleve. Volvemos aquí a agregar propiedad, transform. Vamos a, más bien a escalarlo. En la posición 2. Y si le doy escala, vamos a ponerle una escala de 2. ¿Ven cómo se aumenta? Entonces vamos a ver qué sucede cuando le doy play. ¿Listo? Eso es todo por ahora. Ya tenemos la animación básica. ¿Listo? ¿Qué tal? Si quedan los pasos muy detenidamente. ¿Sí o no? ¿Qué les pareció la animación con el cubo? Créanme. Hacen maravillas con él cuando usted llega al perfeccionato. Incluso puede cambiar el color, puede hacer una rotación hacia la derecha, hacia la izquierda, rotarlo, hacer círculos. En fin, sirve para las cinemáticas. ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Qué complicaciones tuvieron? ¿Qué de pronto podrían creer que podemos colaborarles? Escriban en los comentarios. Y vamos a aclarar las inquietudes. Chao. See you later. See you later.